Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. La vicepresidenta acusó a Estados Unidos de utilizar la pandemia para hacer terrorismo y atemorizar a la población. La sancionada Rosario Murillo atacó nuevamente a Estados Unidos por una alerta sanitaria que el Departamento de Estado emitió a sus ciudadanos en Nicaragua ante el incremento de casos de COVID-19. En su intervención de al mediodía en los medios de la propaganda ha hecho alarde, también, del sinnúmero de actividades organizadas por las instituciones orteguistas que, según los médicos, son focos de contagios. Los opositores enfrentan cargos por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. En otra audiencia secreta, este jueves fueron acusados por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, los aspirantes a la presidencia Félix Maraviaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, así como José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, las dirigentes opositoras Violeta Mercedes Granera Padilla y Tamara Dávila Rivas, Manuel Orozco y el excanciller de Nicaragua, José Payáis. El relator para la libertad de expresión de la CIDH sostiene que en Nicaragua la represión ha entrado en una fase crítica. La gente tiene miedo de hablar, hay autocensura y los periodistas siguen bajo amenaza. Es una decisión deliberada y respaldada por el despliegue institucional con recursos públicos, asegura el relator, cuya oficina registra que cada semana fuertes restricciones a las libertades civiles en Nicaragua, en un año crucial por las elecciones de noviembre próximo. El régimen además cuenta con un sistema de propaganda que estigmatiza y tilda de criminales a todas las personas que ejercen su libertad de expresión. Esto está generando miedo y autocensura. En Nicaragua en este momento no hay frenos y contrapesos dentro de la institucionalidad, agrega, y no existe independencia entre los diferentes poderes del Estado. El embajador de la Unión Europea, UE, en Nicaragua, Pelayo Castro, ha concluido hoy su misión diplomática en el país. En una nota de prensa, se ha despedido del país sin hacer ninguna alusión a la crisis sociopolítica que le tocó vivir a afrontar como representante de Bruselas en Managua, desde septiembre de 2019. Ha sido un honor ser el embajador de la Unión Europea en Nicaragua. Me despido como comencé. Con un mensaje de respeto, solidaridad y amistad con el pueblo nicaragüense. Agradezco el privilegio de haber aprendido de gentes luchadoras, espíritus valientes y corazones generosos, dijo Pelayo.